Cuando decimos enciclopedia, amigos, decimos información de todo. Recomendados, México, Teatro Real Madrid, Agua, Física y Química, Censura Cinematográfica. Esto es España la enciclopedia, por lo que hay muchas cosas regionales, ¿no es cierto? Pero hay un montón de cosas que te pueden llegar a interesar de todos modos. Más las que no lo son, regional. Abajo tenemos la barra de Enciclionet, que es justamente la que está arriba. Ahora la vamos a visitar. Efemérides, contacto, créditos, copyright, premios y abreviaturas. En realidad la página de opciones principales está arriba. Aquí estamos. Arte y literatura, el mundo, humanidades, ciencias de la sociedad, ciencias de la vida, ciencia y tecnología, deportes y aflicciones. Tiene una encuesta por allí. A ver, una encuesta. ¿Cree usted que debe existir un control gubernamental de la información que circula por internet? Bueno, justamente esto hablo de las informaciones regionales, ¿no? Bueno, tenés un top ten, podemos decir, documentos más visitados, ¿sí? La prehistoria, Europa, ¿sí? Venezuela, imprenta, la historia de Irak, psicología del desarrollo, algunos artículos más, Rodrigo Rey de Visigodo y demás. Esto es lo que más visitó la gente, por si a vos te interesa, por si vos querés visitar algo que a vos te interese. Entonces, barra de arriba, ¿dónde vamos a ir? Nivel X, ¿dónde vamos? Luego no. En este caso, ciencia y tecnología. Clic allí. Y acá dice, zona bajo registro. Alguna información necesita que vos te registres. Sigue siendo gratis, ojo, ¿eh? Lo que te sigue estando en pie, digamos. Por lo tanto, dice, hay que registrarse, hace un clic allí, y allí te da un formulario para llenar, para que llenes con tus datos, con el objetivo de, bueno, tenerte para ellos agendado, tener una dirección de e-mail, que te puedan mandar información en caso de que vos así lo solicites. Y una vez que llenás todo este formulario y lo envías, podés entonces acceder a la información como la que acabamos de ver, que en este caso necesita de registro. Volvemos a la página principal, y abajo de esta especie de top ten, que así lo bauticé yo, en realidad, documentos más citados, tenés canales temáticos. Por ejemplo, Argentina. Características de Argentina. Geografía, política, sociedad, arte y cultura. Espacios naturales de España. Parques naturales y otros espacios naturales. Colombia. Características de Colombia. Geografía, política, sociedad, arte y cultura. Economía. Esto tiene que ver con lo regional de España. ¿Sabía usted qué? Esto que nos gusta siempre. ¿Sabía usted qué? Este nos gusta. Vamos a leer, vamos a leerlos todos, los titulares. Después, por supuesto, si querés más información, cliquen cada uno de los titulares. El corazón de la pulga de agua late a 240 pulsaciones por minuto. Que los filibusteros saqueaban los barcos que dirigían, que se dirigían, perdón, del mar Caribe a España. ¿Sabía usted que cada cebra tiene su propio diseño de rayas? Como una especie de huella digital de eso. ¿Sabía usted que los colibríes son capaces de batir sus alas 90 veces por segundo? Increíble. ¿Sabía usted que la palabra más larga de 23 letras que aparecen en el diccionario de la Real Academia es... ¿Electroencefalografista? Mirá vos. No, no lo sabía. Enciclopedia, amigos. Mucha, toda la información, ¿eh? Una enciclopedia y en la web www.enciclonet.com www.enciclonet.com Interesante, ¿eh? Para saber un poquitito más acerca de lo que quieras saber porque te interesa, porque querés investigarlo o porque te lo piden en el cole, ¿no es cierto? Una página muy piola para que te recomendemos. Vamos con nuestra página de internet. También te la recomendamos. Ahora lo que estamos viendo ya es la escena final del título. Podemos ver que, lógicamente, la idea es intentar proteger a Han solo, en este caso, que está en su nave, para poder ingresar al centro de, lógicamente, la nave principal de los enemigos, que es la estrella de la muerte. Y vamos a tener que, en todo momento, tratar de seguir a la nave de Han. Fíjense que, en este momento, si uno la pierde de vista es sumamente común que tenga que volver a empezar la misión. Y les repito que la idea es seguir a la nave de Han en todo momento. Si nosotros perdemos, en caso de que nosotros perdamos porque nos destruyan los enemigos, lógicamente la misión automáticamente se va a resetear porque no logramos proteger a Han solo, que es justamente la idea del título. Fíjense la cantidad de disparos que hay en pantalla, la cantidad de enemigos es notable y es, lógicamente, una prueba firme del poder de procesamiento del Nintendo GameCube, inclusive en esta primera generación de títulos porque ese es uno de los primeros juegos que salió para el sistema. Bueno, esto fue Star Wars Rock Leader para el sistema Nintendo GameCube y espero que les haya gustado. Chau. Tengo la carpeta en mis manos, lo cual significa que vamos a grabar.